Largaron el especial trenzado Trata de hacer la delantera rápidamente Número 1 Pataké se tira ventaja sobre el número 3 Fotochar viene ganando terreno por dentro del 2 Más atrás se viene desempeñando por el lado de la pista El número 6 Saru por dentro de la carga Del número 4 Kentucky Sky por el centro de la pista Viene ganando terreno el número 7 Remarcable cerrando la marcha lo hace el 5 Los competidores van a abandonar el opuesto Lo viene haciendo por dentro el 1 Pataké se enseña El camino a medio cuerpo de ventaja Sobre el 3 Fotochar que lo tiene a su costado exterior Tercero viene corriendo el 2 y Gorty En la 4ª ubicación por dentro con el 4 Kentucky Sky Los competidores van en busca de la señal indicatoria De los 600 metros con el número 1 Pataké se la delantera En su busca viene ganando terreno el número 3 Fotochar Y los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final Lo vienen haciendo con lucha la delantera El 3 y 1 Pataké se abierto viene corriendo El número 3 Fotochar que va resueltamente En busca del puntero por el centro de la pista Viene ganando terreno el número 2 Y Gorty por dentro lo viene haciendo el 4 Kentucky Sky Descuentan los competidores los últimos 120 metros de carrera Con Pataké se la delantera En su busca corre siempre el competidor Número 3 Fotochar descuentan los competidores Los últimos 50 metros de carrera Pataké se la delantera abierto atropella Rápidamente el 5 Zolfo Pocos metros para el disco Sin lucha domina el competidor Número 5 Zolfo Con Francisco González Y cruzaron el disco Número 5 Zolfo